Dentro de un zapato blanco taco alto, a la chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip. Dos sardinas y un pato encontraron la manera de meterse. Dentro de un zapato blanco taco alto con un moño rojo en la punta, a la chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip La manera de meterse Dentro de un zapato blanco, taco rojo Con un moño en la punta y un chicle en el taco Dentro de un zapato blanco A la chif, 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 chihuahua A la guagua, guagua, chif, chif A la guagua, guagua, chif Y el último, dos sardinas Dos sardinas Y un pato Y un pato Encontraron La manera La manera De meterse Dentro de un zapato Dentro de un zapato A la guagua, guagua, chif, chif A la chif, 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 chihuahua A la chif, 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 chihuahua Muy bien Bueno, tenemos preparados los famosos malvaviscos Para después sacarnos al fuego Pero antes van a hacer una canción más Van a hacer una canción más ¿Los escabos van a hacer la canción? Sí Bueno, dale ¿Cuál van a hacer? ¿Están listos? Sí Bueno, dale Bueno, yo digo y ustedes repiten Yo digo y ustedes repiten Muy bien Aprendiendo, bien ahí Hay un barco en el fondo del amor Hay un barco en el fondo del amor Hay un barco en el fondo del amor Hay un balde en el barco en el fondo del amor Hay un balde en el barco en el fondo del amor Hay un palo en el barco en el fondo del amor Hay un palo, hay un palo, hay un palo en el barco en el fondo del amor Hay un palo, hay un palo en el barco en el fondo del amor Hay un palo, hay un palo, hay un palo en el barco en el fondo del amor Hay un palo, hay un palo, hay un palo en el barco en el fondo del amor Hay un palo, hay un palo, hay un palo en el barco en el fondo del amor Hay un palo, hay un palo en el barco en el fondo del amor Hay un palo, hay un palo en el palo, hay un palo en el barco en el fondo del amor Hay un palo en el palo, hay un palo en el palo en el barco en el fondo del amor Hay un palo en el palo, hay un palo en el palo en el barco en el fondo del amor Ay, entendí otra cosa, por ver ¡Pelo! Hay un pelo en el trapo, en el trapo, en el Parao, en el Balde, en el Barco, en el Fondo de la Mar... Hay un pelo en el trapo, en el Parao, en el Mar Mar... En el Barco, en el Fondo de la Mar... Hay un péroe... ¡Pelo! No, no... Hay un pelo... Hay un pelo... Hay un pelo, hay un pelo en el trapo, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo, en el amas. El último, el último, el piojo, falta el último. Falta el último, esperen, después el pelo ha sido otro. Sí, hay un piojo, el pelo, el pelo, el trapo, el pelo, el piojo, el piojo, el piojo, el piojo. Hay un piojo, el piojo, el piojo, el piojo, el piojo, el piojo, el palo, en el balde, en el barco, en el fondo, en el amas. ¿Hay un ojo en el pelo, en el trapo, en el clavo, en el palo, en el paso, en el fondo de las manos? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¿Ya está terminando? ¿Hay otra canción más? Bueno, hago una yo. A ver aquella. Yo soy escabo. De corazón. Y acamparé. Con ilusión. Con ilusión. Yo soy escabo de corazón. Y acamparé. Con ilusión. Al monte iré. Al monte iré. Lo escalaré. Nudosaré. Con precisión. Al monte iré. Lo escalaré. Nudosaré. Con precisión. Al lago iré. Al lago iré. Me bañaré. Y nadaré. Y nadaré. Como un salmón. Al lago iré. Me bañaré. Y nadaré. Como un salmón. Cocinaré. 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 En un gran fogón. En un gran fogón. En un gran fogón. Y a Dios daré. Mi corazón. Promesa y ley. Promesa y ley. Yo cumpliré, yo cumpliré, y mi buena acción, yo siempre haré, yo siempre haré, promesa de ley, yo cumpliré, y mi buena acción, yo siempre haré. Y aquí termina, y aquí termina, esta canción, esta canción, que es de un lobato, que es de un lobato, de corazón, de corazón, y aquí termina esta canción. Que es de un lobato de corazón. ¡Papá, la papá! ¡Papá! ¡Muy bien! ¡Papá Dragón! ¡Alto! 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 ¡Narie dijo que se acerque al fuego! ¡Papá Dragón! Bueno, ¿Papá Dragón entonces? ¡Sí! Y terminamos, dale. Y ya están, ¿no? ¡Papá Dragón! ¡Papá Dragón! ¡Papá Dragón! ¡Papá Dragón! ¡Tenía hijos! ¡Tenía hijos! ¡Siete hijos tenía Papá Dragón! ¡Siete hijos tenía Papá Dragón! ¡Tenía hijos! ¡Siete hijos tenía Papá Dragón! ¡Siete hijos tenía Papá Dragón! ¡¿Cómo cantaban, cómo reían, hacían cosas como tú? ¡Papá de amor! ¡Papá de amor! como reí la nación, como mire, papá de la voz, tenía hijos, siete hijos tenían papá de la voz, como cantaban, como reí la nación, como tú, papá de la voz, tenía hijos, siete hijos tenían papá de la voz, ¿Cómo cantaban? ¿Cómo reían? Hacían cosas como tú. Papá no tenía hijos. Siete hijos tenía papá no. ¿Cómo cantaban? ¿Cómo reían? Hacían cosas como Lautaro. Papá no tenía hijos. No quería. Siete hijos tenía papá no. No quería. ¿Cómo cantaban? ¿Cómo reían? Hacían cosas como Lautaro. ¡Ay, qué raro! Tenía hijos. Tenía siete hijos tenía papá no. ¿Cómo cantaban? ¿Cómo reían? Hacían cosas como vos. ¡Bravo! Hacemos una más y nos jodemos más. Una más y nos jodemos más. Pero necesito a los padres. Méglense con los hijos en un círculo. ¡No, no, no! ¡Eh, no, no, no! Vamos. Méclense todos, dejen solo el camarógrafo afuera. Le ponen uno atrás de otro. Papá. Y vamos a tratar de caminar. ¿Pueden caminar en círculo? Sí, podemos caminar en círculo. Sí. Vamos, caminó. Ustedes caminen hacia allá, yo camino para aquel lado. Vamos. Vamos. Círculo. No sé, el ridículo lo hacemos todos, así que no se va a volver. Dale. Al círculo, a la ropa. Caminen. Caminen. Dale, dale, dale. Vení, vení. Vamos. Vamos. Yo voy a caminar para el otro lado. Vamos, cariño, no te hagas la tonta. Vení. Dale. Ya hago el ridículo que lo hagamos todos y seamos felices. Esto dice así. Yo le voy a hacer unas preguntas. Yo le voy a preguntar. ¿Conoce a don Matías, ese que lo piso el tren? Y ustedes me contestan. No conozco a don Matías, ese que lo piso el tren. Yo le voy a decir. Pobrecito, don Matías, mire cómo quedó. Y ustedes van a ir haciendo lo que yo hago. ¿Está bien? ¿Se entendió? Es muy difícil. No. Entonces, bien. Arrancamos. ¿Conoce a don Matías, ese que lo piso el tren? No. Pobrecito, don Matías, le quedó esta mano así. Pobrecito, don Matías, le quedó esta mano así. Está muy bien. ¿Conoce a don Matías, ese que lo piso el tren? No. Pobrecito, don Matías, ese que lo piso el tren. Pobrecito, don Matías, le quedó esta otra mano así. Pobrecito, don Matías, le quedó la otra mano así. ¿Conoce a don Matías, ese que lo piso el tren? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias